Me está pidiendo compagno, mi compadre, vamos a enviarle antes que nada esto Para que todo el mundo se anima a bailar esta noche de fiesta Y por los primos de Santrillo, saluditos a ustedes A los Ramírez de la Rosa de Santrillo La familia de Japón Ramírez 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 La raza de la cancilla La raza de la campana La raza de la colonia El primero de enero La raza de la colonia 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 La raza de la colonia